El mantenimiento del disipador y ventilador de la CPU, donde viene ubicada normalmente en las placas base. Aquí tendríamos la ubicación del chip de la CPU, que ahora está vacío. El mantenimiento de los equipos informáticos requiere de muchas operativas sencillas, la mayoría, y algunas bastante técnicas. ¿Cómo es una placa base en general? Esta es una placa base ya un poquito antigua. En cuanto a la CPU o al procesador, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Una es la delicadeza de los componentes, que es la principal por la cual muestro la placa. Los componentes que rodean a la CPU normalmente son condensadores y otros elementos que sinceramente desconozco para qué utilidad exactamente son. Sé que más o menos para qué sirven los condensadores, pero en este caso, como es una placa un poquito antigua, tiene poca cantidad de elementos, pero como veis son delicados. Estos elementos podríamos, con un golpe, romperlos y sería muy difícil su colocación, puesto que las soldaduras tienen que ser microsoldaduras. Aquí tenéis una entrada de energía dedicada para los procesadores Intel, en este caso los Quad y Dual Core, y una entrada estándar. Entonces, estas son entradas de energía que hay que desconectar antes de hacer cualquier operativa con el procesador. Por supuesto, no hay que dejar así la placa base para limpiar el procesador, os lo estoy mostrando, ya digo, como ejemplo. Aquí estarían los puertos de entrada-salida para todo tipo de dispositivos, periféricos, etc. No es que sean muy delicados, pero suelen estar muy cerca del procesador, precisamente para que los buses, para que el camino de entrada-salida sea muy corto, depende un poquito de la ubicación. Hay procesadores que están colocados en esta parte, hay otros procesadores que están en esta parte, depende un poquito del formato de la placa base. Las memorias, que también suelen estar cerca del procesador. Y el procesador. Bueno, quería recalcar aquí, por eso he sacado la placa base vacía, estos agujeritos, ¿vale? Que son las ubicaciones del socket, ¿vale? El socket es el tipo de procesadores compatibles que puede ubicar esta placa, vienen dentro de un socket numerado, ¿vale? Y ese socket indica la cantidad de pines que pueden llegar a tener, los procesadores más antiguos tendrán algunos menos, y el más actual, que puedas colocar en esta placa, pues ocupará todos los pines, bueno, dependerá un poquito de cada familia de procesadores. Y entonces, estos agujeritos lo que indican es la ubicación de los elementos que van a sostener los disipadores en la placa base. Habrá una serie de modelos compatibles, que nos dirán por socket en las especificaciones del disipador, qué modelos son compatibles con este socket concreto y cuáles no. Bueno, si le damos la vuelta, descubrimos, aquí está el procesador por detrás, el zócalo del procesador, y estos, que veis que están un poquito dañados, pues son los agujeros que llevan un pequeño protector, ¿eh? De un material, debe ser cartón o alguna cosa flexible, ¿vale? Para evitar la estática, porque por aquí se pasan tornillos. El equipo del que voy a limpiar y mantener el disipador y el ventilador de la CPU. Como veis, es un, los que lo conozcan, es un ventilador, un conjunto de ventilador de disipador clásico de Intel, de los modelos más básicos. No es muy adecuado, ¿vale? Su uso, además, y su mantenimiento es un poquito endeble, ¿vale? Puesto que las clavijas que sujetan a la CPU, digo, a la placa base, son de plástico y con el tiempo, pues suelen agreditarse o romperse. Entonces, esto lleva un conjunto que es un ventilador, encima de un disipador, que en este caso es todo de aluminio, tendrá una plaquita de cobre en el fondo, debajo de la CPU. Pero todas las láminas que tiene aquí debajo, no sé si ven, debajo del ventilador, que no lo puedo quitar ahora mismo, pues son de aluminio, ¿vale? Y ayudan a disipar el calor que surge del calor que genera el chip de la CPU. Bueno, en este caso es una CPU, como digo, un poquito básica. Y, como vemos, pues ese es el disipador, ¿vale? Y lo que voy a realizar ahora es la retirada del disipador, que tiene cuatro clavijas. Como veis, tienen una posición de fijado o de cerrado, que es la que tienen ahora mismo, o deberían, si no he metido la pata cuando lo puse en su guía, porque este ya lo limpié una vez, ¿vale? Y la otra posición, si lo giro, derecha o izquierda, pues es abierto. Y es lo que voy a hacer ahora, separarlo de la CPU, ¿vale? Y por aquí también. Listo. Lo hemos retirado. Bueno, pues le quedaba muy poquita pasta térmica, convenía retirarlo, había muy poquita cantidad. Y voy a intentar limpiarlo. Las patillas, vale, me he quedado con todas. Bien, lo salvé. Así que este disipador, si lo limpio bien, podré volver a colocarlo. Bien, vamos a limpiar el procesador. Yo voy a usar un poquito de algodón y un poquito de alcohol. Voy a hacer una limpieza primero del disipador, ¿vale? Más o menos. He salido de ahí dentro, entre la pasta térmica y el polvo que le he quitado, y la suciedad que le he quitado al disipador, que he desmontado, ¿vale? Ahora le voy a colocar un poco de pasta térmica en el centro. Si no la tengo ya caducada, porque esta lleva tiempo guardada. Suelo guardar bastante bien, pero... Y ahora vamos a ver la ubicación más adecuada con respecto a cómo estaba antes colocado y sobre todo dónde va a ir el cable del ventilador. Ahora vamos a hacer una comprobación. He colocado todos los cables en su sitio, todo lo que he tenido que retirar. Bueno, me ha costado un poquito colocar las patillas del procesador. No es nada fácil, ¿vale? Como son procesadores de stock, están diseñados para muy poquitos golpes, ¿vale? Y entonces hay que tener un poquito de cuidado. Y en el primer o segundo de limpieza, pues te lo puedes cargar y te puedes quedar sin el disipador, ¿vale? Porque si las patillas del ventilador no entran bien en la placa base, se acabó. Voy a hacer un pinion encendido, a ver cuántas veces pita el avión, si se ha vuelto loca, si funciona el ventilador o hace algo raro. Vale, ese ruidillo al principio tan zumbón, suele hacerlo este equipo, no sé a qué se debe. Si hay algún elemento que roza por algún sitio, ya que estoy aquí lo buscaré. Pero vamos, ah, ya lo veo, ya sé lo que puede ser. Voy a quitar la luz. Vale, voy a esperar un poco. Creo que esta patilla golpea donde lo lleve. Vale, creo que era eso. Pero esto ya está, ¿vale? He podido limpiar el disipador y dejarlo en condiciones con pasta térmica nueva.